hola qué tal mi gente de youtube sean bienvenidos al evento número 60 y finalmente tenemos este evento que ojalá traiga cosas especiales de la liga de combate y bueno me acabo de descubrir lo acabo de descubrir porque sigo a Ed Boon el dueño de la franquicia de mortal kombat y bueno descubrí el evento y todo lo demás y que voy a ser uno de los primeros en subirlo en latinoamérica vamos a ver qué sucede ok tenemos que irnos largo completamente aquí esto se encuentra debajo de este puente literalmente el cofre este número 60 y vamos a ver ojalá aquí abrimos esta puerta para aquellos que no sepan cómo se abre tienen que tener un objeto coleccionable bajamos completamente y vamos a ver qué sucede hay que tener muchísimo cuidado con la bendita araña que hay aquí hay una o dos arañas no recuerdo por ahí está ahí viene viene la sexy araña un sexy en ahí no we pinche araña vamos a matarlo perfecto para estar más tranquilo bajamos aquí como ustedes ven miren lo que acabo de hacer baje completamente todas estas escaleras pin 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 ahí está la araña sexy la matamos nuevamente y listo ahí está el bendito cofre que no cuesta ni un solo centavo ni un solo centavo y vamos a ver qué nos dan en esta ocasión vamos a ver esperemos que sea algo muy especial coño esperemos que sean cosas en la liga de combate y todo lo demás ok miren eso un brutality de scarlet que bueno no lo utilizo mucho pero joker si lo estoy utilizando últimamente entonces es un brutality mortal que creo que lo dan en las torres de personaje y está bueno está bueno porque la verdad que había mucho tiempo de que no daban algo acerca de joker y parece que también nos van a dar una espadita de una daga de scarlet unos brazos biónicos del tío yaks y una katana de scorpion que me hacía falta una máscara de kitana que bueno kitana tampoco lo utilizo mucho y eso es todo por el día de hoy pues no olviden comentar y suscribirse nos vemos en una próxima chiquillos hasta la próxima aquí ¡Gracias!